Muy buenas a todos desde Chicago, muy buenas desde la World's Fair of Money. Estoy en la mesa de Daniel Frank Sedgwick, donde, bueno, entre otras cosas, han traído algunas de las monedas que van a aparecer en su próxima subasta. Es una subasta que va a ocurrir los días 3 y 4 de noviembre de 2022. Yo he seleccionado algunas de las piezas dentro de la selección que han traído ellos, que obviamente no es una selección cerrada todavía, porque todavía la consigna está abierta y, bueno, pues se pueden aparecer más monedas. Estoy hablando a día 17 de agosto de 2022. En cualquier caso, son 9 pieciones los que os he seleccionado, que estoy seguro que os van a encantar. Vamos a echar un vistazo. Así, para abrir boca. Fijaros qué maravilla una onza sevillana del año 1701. Está espectacular. En MS-65. A ver, las onzas sevillanas de 1701, yo no sé por qué las casas de subasta siempre las ponen como raras, aunque la verdad es que se ve bastante esta fecha. Yo creo que es una fecha más común que otras fechas de las onzas sevillanas, dentro de que ya son raras las onzas de cruz sevillanas. Lo que es muy, muy extraño es encontrarla en esta calidad. Aquí la han puesto como MS-65. Está brutal. Realmente está impresionante. Yo no sé si he visto algún ejemplar mejor, ya no de este año, sino de este tipo. Bueno, son unas monedas... A ver si se puede ver ahí un poquito el canto. Ahí está. Son unas monedas que suelen gustar mucho, porque, bueno, pues estéticamente son bonitas. Y, claro, en esta conservación, pues son increíbles. Ahí está. Bueno, vamos a seguir, y seguimos en España, pero nos vamos a Segovia. Fijaros qué pedazo cuatro excelentes de los Reyes Católicos. Ahí tenemos los dos bustos de Fernando e Isabel enfrentados. El acueducto, como marca de ceca de Segovia, por encima de los bustos coronados. Y luego el valor, cuatro. Miréis, ¿esa K qué significa? Bueno, esta K es el ensayador. Es la marca de ensayador. No recuerdo su nombre, pero es un ensayador que trabajó en época de Carlos I. Es decir, que esto es una moneda a nombre de los Reyes Católicos, pero que se acuñó en época de su nieto, Carlos I. Y ahí tenéis el reverso, el pedazo de escudo, el águila imperial. Bueno, a ver, hay que decir que dentro de los cuatro excelentes de Segovia, son todos rarísimos, pero los de Segovia y los del ensayador K son los menos raros. Ya si la K está... porque luego hay diferentes variantes de donde se posicionan los símbolos y demás. Eso ya no sé exactamente. Pero bueno, no es tan raro como otros. Ahora, lo que es muy raro es encontrarlo en esta conservación. Bueno, vuelvo a la misma. O sea, un AU53. Esto es tremendo. Esto es tremendo para cualquier cuatro excelentes e incluso para cualquier oro del siglo XVI. Magnífico. Además, veis que está muy centrado, lo cual también es difícil, ¿no? Que la acuñación haya sido tan buena. También se puede ver, bueno, esto es entrar yo un poco en la parte más técnica. Se puede ver que los bustos de Don Isabel como de Fernando son unos bustos ya plenamente renacentistas. Bueno, eso también nos indica que son monedas hechas más adelante, ¿no? Ya a mediados del siglo XVI. Bueno, vamos con otra, que es esta moneda de Carlos III. Pero esta me ha llamado mucho la atención por la cantidad de resellos que tiene. Tiene por un lado un montón de resellos chinos. Ahí los podéis ver. Y luego tiene el famoso resello de Fernando VII. Creo que se puede ver bien ahí. Eso es un resello de Filipinas. Ahí tenéis el reverso donde aparecen más resellos chinos. Bueno, pues esta moneda acuñada en Potosí. Veis que ha vivido mucho, ¿no? Sabéis que la plata española acabó mucha de ella en Asia, en China. Y bueno, pues esta se ve que circuló por China y acabó por Filipinas. Y luego vaya usted a saber por dónde estuvo. A día de hoy está aquí encapsulada. Y bueno, pues una joyita. Quizá no del nivel de las anteriores. Porque eso sería muy raro. Pero muy buena pieza. Y por cierto, el resello está muy bien conservado. Muchas veces estas monedas, más que la conservación de la moneda en sí, lo da la conservación del resello. Ahí lo podéis ver. Está muy, muy bien. Esto es raro. Porque claro, las monedas se resellaban no para dejarlas en un museo. Las monedas se resellaban para que circulasen. Y por eso los resellos generalmente se suelen encontrar muy desgastados. Otra moneda curiosa es esta. Es un 8 reales acuñado en Potosí por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. He hablado en varios vídeos sobre estas monedas. Al final es una moneda que, bueno, pues cuando hubo invasiones, cuando la invasión del ejército del norte, del ejército de Buenos Aires, en 1815, pues acuñó esta moneda de 8 soles. Les llamaron solos en vez de reales en la ceca de Potosí. Pero luego esta moneda fue admitida, digamos, en Filipinas por el gobierno y por eso la reacuñaron con ese resello de Isabel II. Ahí lo tenéis. De nuevo, un resello, pues muy bueno. Y esta pieza, a ver, a lo mejor no llama tanto la atención a quienes no coleccionen duros o no coleccionen resellos, pero si ya de por sí este duro es raro en esta conservación, resellado con Isabel II de Filipinas, esto es rarísimo. Y además, en esta conservación, el resello, digo, pues es ya espectacular. Para un coleccionista de resellos, esto es un top. Bueno, vamos con moneda peruana, que aquí me han gustado mucho varias monedas. Fijaros qué bonita esta onza limeña de 1748. Una conservación brutal. Creo que ahí se puede ver bien. Y además de una conservación brutal, una muy buena acuñación. Ahí está. Tremendo. Bueno, la tienen puesta como MS63. Pero a mí más que la cápsula, me gusta fijarme en la moneda. Ahí la tenéis. Bueno, si seguimos en Perú, pero nos vamos a otra ceca, ahí tenemos la ceca virreinal de Cuzco. 1698. Se acuñaron estos preciosos dos escudos ahí. Esta es una ceca rarísima y acuñó muy poca moneda. Yo os lo enseñé en un vídeo. Y en esta conservación, bueno, pues esto ya es una cosa exagerada. También la tienen puesta como MS63. A ver, ahí está. Fijaros qué bonita. Ahí la tenéis. Y veis ahí, creo que se puede apreciar, a la izquierda del 2, está esa C de Cuzco. Vamos a ver si puedo enfocarla un poco mejor. Ahí tenéis esa C de Cuzco, que eso hace que esta moneda sea de extrema rareza. Bueno, sin salir de Cuzco, tenemos este precioso medio escudo de 1838. Una moneda también bien rara de la Confederación Sud-Peruana. Ahí está. Fijaros qué bonito. De nuevo, es una conservación bárbara para un medio escudo, pues muy raro. Impresionante esto. Y le acompaña, al medio escudo le acompaña el escudo de esta Confederación Sud-Peruana, también del año 1838. Ahí la tenéis. A ver, estas son monedas rarísimas, pero muy muy raras. Y además, provenientes de una de mis tecas favoritas, porque, bueno, de las ciudades más bonitas del mundo. Y ya por último, fijaros qué pasada, una barra de oro del Pecio de Atocha. No sé cuánto pesa, pero vamos, que pueden ser 200 gramos, quizá esto, 300. No, no tengo ni idea. Yo soy muy malo estimando pesos. Pero fijaros qué barbaridad. Qué bonitas son, ¿no? No parece que tenga marcas de ensayador ni nada así. No sé si... Parece que aquí hay una marca de algo, un sello. Supongo que esto fuese oro quintado, o sea, que yo hubiese pagado el quinto real, el impuesto. Estas barras tienen una, bueno, confección bastante artesanal, pero sí que estaban convenientemente ensayadas y pagaban sus impuestos. Creo que es la primera vez que tengo una barra de la tocha en la mano. Así que no se me va a olvidar este vídeo. Bueno, espero que os haya gustado este repaso. Como digo, la subasta de Sedgwick de los días 3 y 4 de noviembre de 2022 traerá muchísimo más. Ya lo comentaremos en el blog numismático. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta pronto.